La delincuencia no da respiro, la policía no alcanza y nosotros salimos a preguntarle a la gente cómo convive con la inseguridad. Maestro, ¿cómo vive con la inseguridad? Está complicado, ¿no? Bastante, bastante, sí. Todos dicen acá lo mismo, que cada vez se tienen que cuidar más, encerrarse más temprano. Sí, la verdad que sí. Depende de la zona también, ¿viste? Pero básicamente ya todos lados ya es inseguro. A mí el otro par de semanas me quisieron robar en la calle también, así que está todo complicado por todos lados. ¿Qué quisieron robar? ¿Del teléfono? Del teléfono, sí. Me agarraron a la noche, no había luz y bueno. Se aprovecharon. ¿Capital o provincia? Capitán. Caballeros, buenas tardes. Estamos hablando de la inseguridad, de si la notan en el barrio. Yo soy de Lomas de Zamora y allá sí está complicado. Cada vez peor. De hecho, yo tuve hechos de inseguridad hace no mucho tiempo. Un par de meses que hice denuncia. Me intentaron entrar a robar a casa. Tuve un problema con un vecino también que tomó una casa. Yo tengo la mayoría de mis amigos que son de allá de zona sur y todos, o casi todos, vivieron algún tipo de hecho. Ya sea robo, ya sea que se le quisieron meter a la casa, el auto... ¿Qué tuviste que modificar a partir de eso? No, yo puse en mente a la casa, directamente. No, no. Mi idea es irme. Vendo mi casa y me voy a vivir a un pueblo. Yo tengo 50 años y ya con la edad que tengo, ya quiero estar viviendo tranquilo, quiero estar así, como estoy ahora en el banco, tranquilo. Esto no lo puedo hacer. Por ejemplo, en una plaza de Lomas de Zamora no lo puedo hacer. No sé acá en Capital, no tengo mucha referencia, pero supongo que en el conurbano donde yo vivo y por la gente que conozco, conurbano cada vez está peor. Vivimos mal, vivimos muy mal, con mucho temor, con carteras bandoleras porque no podés llevar nada en la mano, dejando en casa todo lo necesario, sin billutería, cosas así porque no te pones nada porque tenés miedo que te lo saquen. Estaba viviendo mal. Es una época muy, muy fea. A ver, robos hubo toda la vida, ¿sí? Pero ahora no es el robo en sí, ahora es perder la vida. Entonces vos decís, una persona trabaja, estudia, se le abra un porvenir, ¿para qué? Para que venga un mal nacido, porque otra cosa no le puedo decir, y te quite la vida. Y no solamente le queda la vida al que se fue, a toda la familia. Dejan, muchachos que dejan hijos huérfanos, esposas, viudas, padres destrozados. ¿Cómo ve la inseguridad en el barrio? No, acá no se siente mucho, ¿eh? Acá no se siente. No, no escuchamos nada. Yo escucho más cuando voy allá para ver a Zategui, para José C. Paz, por esa zona. No, acá tenemos policía por todos lados, por suerte nos sentimos un poco más tranquilos con ese tema. Porque yendo a la provincia usted no ve policía por ningún lado. Aparte te roban los perros también. A mi amiga le robaron el perro, estaba en el jardín. En un momento que ella se fue a buscar algo en el patio, se treparon y se lo llevaron. Yo casi no voy más por eso en la provincia, prefiero quedarme acá. Porque cada celular te sale un montón, ahora a veces no terminaste de pagar y ya te están robando. Esto es lo que dice la gente en la calle. No hay persona que no tenga una experiencia de inseguridad cercana. Esto después se traduce en denuncias y no siempre se traduce en denuncias. ¿Por qué? Porque sobre todo la inseguridad más molesta es la inseguridad que no genera denuncias. O sea, la molestia que genera que venga un motochorro, te robe el celular, la cartera, la mochila, te lo roben las cosas a tu pibe. Todo esto es lo que genera esa, más que sensación, esa realidad de inseguridad cotidiana que parece no tener fin. Cuando ustedes están en... cuando salen a la calle, ¿qué inseguridad sienten más? ¿La de la marginalidad o alguna otra inseguridad de ladrones más profesionales? ¿Qué ven más? No, no, el adicto al paco, que es el que roba arrebato o cadenita o teléfono para ir a comprar. Ese lo tenés ahí y lo ves, está... Ni siquiera se va muy lejos. No, no. Están y tienen como un circuito. Y además la mayoría son menores, entonces entran y salen. Tenés más miedo a ese y después ahora los enfrentamientos entre los narcos. Porque, como te conté, o sea, se disparan a pleno día, en cualquier lugar, y si pasaste, bueno, tuviste mala suerte. Claro, frente a ese contexto un punga es un lujo. O sea, que venga alguien te pungue sin despedirte es un lujo. Le agradeces. Bueno, entiendo que no te... Me afanó, pero bueno, por lo menos no me golpeó, no me dio una puñalada. Lo mismo en Constitución, supongo. Sí, sí, totalmente. Aparte tenés otra violencia. La inseguridad de salir a la calle y quedar en el medio de una pelea de adictos por el vuelto, la merca... Bueno, una pelea de estas... Permanente. Le costó un balazo por la espalda a un pibe de cuatro años el viernes pasado en la plaza. Yo salí del supermercado y me comí un palazo en la espalda porque estaban peleando de una vereda a la otra. Y cuando yo salí, uno tiró un palo y se corrió. Que ligate el palazo. Y sí. Chicas, gracias por venir a las 12. Gracias. Buenas noches. Un placer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!